La evolución tecnológica seguía la ruta de la inmovilidad. Todo un clic de distancia. Disfruta un mundo desconocido a través de un recorrido virtual desde la comodidad de tu sótano. Pide lo que imagines y de pronto aparecerá en la puerta de tu casa. Desde un auto hasta la canasta básica. La ley del menor esfuerzo crecía. Sin embargo, de pronto sucede lo inimaginable. El ser humano es capaz de caminar, de moverse, de salir y más sorprendente aún de interactuar con un mundo que ya parecía ajeno. Y todo gracias a un videojuego. El paradigma del futuro tecnológico en riesgo. ¿Y por qué hablamos de este fenómeno social en un portal de política? Porque hace unas semanas, en plena campaña, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, hizo referencia al videojuego. No sé quién creó Pokémon GO, pero estoy averiguando cómo hacer que Pokémon GO to the polls. Lo que podría parecer un chiste de coyuntura no suena nada descabellado. ¿Cómo hacer para que una batalla que parece perdida, que es la participación ciudadana, cambie radicalmente? ¿Qué fenómeno tecnológico o social necesitamos para que en una semana la sociedad se sienta comprometida con alguna causa? Para que cambie la manera en la que se gobierna. Imagino perfecto la conversación del equipo de Clinton. ¿Cómo utilizar este fenómeno? ¿Cómo adaptamos la realidad aumentada a esta campaña? La respuesta se está gestando. El fenómeno de esperanza a cualquier causa perdida, incluso a ese sistema llamado democracia. ¿Qué vendrá a reinventar a las sociedades modernas? ¿Qué mecanismo adicional al voto está por nacer? Espero llegue inesperado. ¿Cuándo dejaremos de ser inmóviles y saldremos a las calles buscando de un pocket monster a un voto por una causa ciudadana?